Hola amigos, estamos en los Estudios Universal en Los Ángeles para hablar con los protagonistas de Halloween, esta nueva película que recrea uno de los grandes mitos del cine de horror. Aquí están armando justamente todos los sets en donde van a estar sentados los protagonistas, los productores y el director. Y además vamos a tener la oportunidad de conocer frente a frente al gran maestro del género, el creador de todo, John Carpenter. ¡Gracias!